¡Uepa! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Uepa! ¡Uepa! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Lolo lejo el oso loco loco lo le loco Lolo le loco Lolo le loco Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un lamberinto carnal que tu atapa allí no entenderás Así es María, blanca como el día, pero es veneno si tu quieres enamorar Así es María, tan cálida y fría, que si te le bebes de seguro te van a meter, epa Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'l atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Lolo le lo le lo le lo le lo gelo gelola Lolo le lo le lo le lo le gelolo gelo loco Ella es como un pecado mortal que tu conquierras poco a poco Ella es un espejismo sexual que tu vuelve loco loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si tu quieres enamorar Así es María, tan cálida y fría, que si te atapa la vez desde seguro te va a matar, epa Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, 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 un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para la de María Un, dos, tres Un pasito para atrás Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan callada y fría Que si te la bebes De seguro te va a matar ¡Uepa! Estés Un pasito bailante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito bailante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito bailante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito bailante María Un, dos, tres Un pasito para atrás Un, dos, tres Un pasito bailante María Un, dos, tres Un pasito para atrás ¿Bahas? ¿Bahas? ¿Bahas?